mi gente bonita de youtube bienvenidos a mi canal yo soy alexa lópez les cuento que el día de hoy voy a reaccionar a un vídeo que uno de ustedes me recomendó y es como algo así no sé como bien poético como algo que tiene mucha sensibilidad que tiene mucho significado me imagino yo por el nombre y es que lleva por título soy méxico y está en la voz de alberto maya goitia entonces me imagino yo que es algo así como muy sublime muy un poema o algo así me imagino yo no estoy segura pero esa es justamente la idea así que veamos de qué se trata de acerca de méxico lindo méxico querido recuerden que si quieren apoyarme con este vídeo lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ningún vídeo recuerden también darse una pasadita por mis otras redes sociales mi instagram mi facebook y mi tiktok así que sin más hagámosle veamos de qué se trata esto soy méxico soy la voz de pedro vargas la vendedora de flores de diego ribera el hombre en llamas de orozco el amor a maría del flaco de oro soy si que iros la media vuelta de josé alfredo y la columna vertebral de frida caldo soy la velita sara garcía y la catrina de posada soy cantinflas y pedro infante soy la plancha del zócalo el cerro de la silla la catedral de guadalajara la puebla barroca el cañón del sumidero la pirámide del sol la de las trajineras soy un dorado de villa redondillas de sor juana la tierra de zapata la bandera de juan escutia soy el estandarte de hidalgo el penacho de moctezuma la piedra del pípila el carruaje de benito juárez el paliacate de morelos los pies de bautemoc y la casa de la corregidora soy un investigador de la unam un cirujano del siglo 21 un maya un yaqui un profesor una educadora la enfermera de la clínica del pueblo soy el taquero de la esquina un chamán una curandera un topo de tlatelolco un volador de papantla un migrante soy octavio paz y mario molina soy las manos de la tortillera las cuerdas del ring la lucha libre la máscara la charrería la universidad pública las guitarras y trompetas del mariachi soy un voluntario de la cruz roja soy la fundación micho y ma soy la añoranza la soledad y el suspiro de un compatriota más allá de las fronteras también soy la garita de tijuana el río su chiate las casas que asisten al migrante un pescador de atún un cilindrero una marchanta soy el de la tiendita la señora de la farmacia el obrero el intendente un heroico bombero un rescatista un cohetero el abanderado de la escuela y un maestro en plena sierra tarahumara soy el cervantino el festival cultural de zacatecas el museo nacional de antropología la gelaguetza el alcázar del castillo de chapultepec palenque yaxilán la biblioteca central de seúl y el museo de arte moderno mis pies son el desierto de sonora un jarabe tapatío el ballet folclórico de méxico la romería de zapopan y la del 12 de diciembre y la tierra que pisa el campesino mis ojos son el mar caribe el popocatépetl la mujer dormida la mariposa monarca y la ballena gris mis manos la cantera rosa el arte huichul son talavera guitarra de paracho platería de tasco y el arte alfarero de tlaquepaque y tonalá mis oídos son bolero la marimba el acordeón la música ranchera la banda la guitarra de santana y el danzón que se hizo mexicano mi boca es café de córdoba y cuatepec es cacao mole poblano papa azul machaca pozole verde aguachile michiote barbacoa corunda uchepo cabrito coyotas enchiladas buclacoche torta ahogada flor de calabaza cochinita pibil birria pancita tostadas tacos al pastor y un totopo sumergido en guacamole también soy limón chile cebolla sal cilantro y perejil soy la fuerza del tequila soy charanda pulque mezcal agua de tuna y la de horchata y también la de jamaica mi pecho es el himno nacional la euforia de un gol en el estadio es aire de la sierra el grito de dolores y el grito de un dolor de parto soy demetrio garcía campesino muy de abajo soy pedro páramo y juan preciado soy aura artemio cruz tita y pedro muskis y soy jesús apalancares soy un mexicano el laberinto de la soledad soy uno más en la feria de san josé de zapotlán el grande soy también las obras de jorge embargo en goitia y josé emilio pacheco y rosario castellanos soy la barba de maquio cloutier soy la cananea de los flores majón los lentes de berto castillo la pluma de lázaro cárdenas y el suelo manchado de sangre de tlatelolco del 68 soy un soldado al mando del general ignacio zaragoza un maestro en tiempos de vasconcelos y un gato en casa de carlos monsiváis me apellido castañera craos poniatosca reyes heroles aguilar camín bárcena vallejo volpi gonzález y de esa soy el saiyong del toro valenzuela el pichichi de hugo sánchez soy la medalla de oro en fútbol olímpico de londres 2012 soy el caballo arete soy joaquín capilla soy los 20 kilómetros de daniel bautista y ernesto canto y los 50 de raúl gonzález soy los músculos de soraya jiménez y la patada de rosario espinosa también soy el fútbol callejero el tochito el bebe leche el salto de cuerda el bote pateado y el chinchileguas soy la vista desde el teposteco la arena blanca de jolbos el ex convento en el desierto de los leones la cascada en la huasteca potosina la marquesa las dunas de la isla de altamira el mercado a las puertas de la iglesia de san juan chamula caleta caletilla y la quebrada soy las piedras bola de tapalpa un licor de frutas de arteaga soy bacalar y su laguna un templo sobre templo de cholula soy la sombra de las palmeras y los almendros de comala la noche que nadie duerme de guamantla soy hojuela de vapini soy nochislan todos santos la peña de bernal chapala tequesquitengo los san cristóbal de las casas el paisaje agavero y el barroco templo y ex convento de santo domingo de méxico entre su cielo y su suelo soy el águila que vive en méxico soy una madre y un padre que pese a todos los pesares sacan a sus hijos adelante no soy de un municipio ni de un estado ni de una región soy de todos ellos soy desde que nací y hasta que me hagan mi altar de muertos alberto mayagoy tía qué talento y me imagino que no solamente es quien no lo narra me imagino que también quien lo escribió y uno se queda impresionado yo estoy sorprendida porque gracias al canal y gracias a las cosas de la vida he tenido la oportunidad de conocer muchas cosas de méxico y estoy segura de que me hacen falta un montonón muchas cosas más pero siento que con este poema tan sublime inclusive que no conocieran nada de méxico inclusive esas personas al escuchar un poema como este tan vicente diría pero que es todo esto que están hablando acá yo quiero saber más de dónde queda este lugar tanta riqueza cultural geográfica de flora de fauna de comida de costumbres de celebraciones de gente ya estoy yo aquí con mi propio poema es que no se queda corto de palabras y qué bonito ver a alguien con ese nivel de patriotismo y de sensibilidad y de amor y cuando hablaba pues de la gente que independientemente de las circunstancias ahí están querriándole a la vida sacando a los hijos adelante y yo creo que todos los mexicanos que tuvieron la oportunidad de escuchar este poema tan bonito tan sublime tan real se sintieron identificados en algún aspecto en lo que haya sido porque fue tan incluyente de tantas cosas de tantos roles como mexicanos que uno dice estoy segura de que todos ustedes sintieron que hacían parte de algo de lo que él me de lo que él mencionaba o de lo que él nombraba obviamente dijo muchos nombres que no conocía me imagino que están ligados a la historia de méxico o tienen algo que ver en algún aspecto lógicamente pero hubo otros que sí hubo otros que sí entendí hubo otros que sí conocía entonces no estuve tan tan perdida tampoco estoy en el proceso pero de verdad qué bonito expresar algo de un país por medio del arte porque esto también es arte esto es el arte del habla del arte de tener la capacidad no solamente de escribir un poema que tiene sentido sino de la narrativa que esa persona tiene para decir lo que no es sencillo de contar con los recursos el carisma la voz la manera en cómo lo hace entonces me ha encantado este poema muchas gracias a ustedes por la recomendación sin duda alguna me quedaba así como enamorada como cuando el novio le escribe a uno un poema así que lo hace suspirar tal cual inclusive ya al final yo estaba así como que relajándome con la voz y las palabras me encanta me encanta me ha encantado y espero que a ustedes también les haya gustado este vídeo recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que sean los primeros en ver mis nuevos vídeos ustedes ya conocen mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana qué mejor día para poder decir esta frase tan significativa recuerden darse una pesada una pasadita por mis otras redes sociales por mi instagram por mi tiktok y por mi facebook vayan chismos en todo por allá esto ha sido todo por esta oportunidad nos vemos en un próximo vídeo chaito